A Gerardo creo que una de las cosas que más le afecta, no poder tener contacto constante con sus hijos, no poderlos ver las veces que lo ven, lo aprovecha al máximo. Y para nuestros hijos también, no poder recibir una llamada de su papá y por qué mi papá no llama, y cuándo va a salir mi papá, y yo quiero que mi papá venga para que vamos al parque. Todas esas cosas, ellos me lo dicen, cuando estamos en la visita, se torna difícil la situación al momento de salir por Gerardito. Él es muy apegado a su papá, y se le guinda de las piernas y se pone a llorar, le dice que él no se quiere ir, que él va a hacer que lo saquen de ahí. Él le dice, papi, yo te voy a sacar de aquí, tú vas a ver que yo te voy a sacar de aquí. A veces le ruega a los funcionarios que no lo saquen, le dice, señor, por favor, déjeme un ratito más con mi papá, no me saque todavía, y pues lamentablemente son órdenes y tenemos que salir exactamente a las 3 de la tarde. Mi nombre es Mariana Serrano, soy esposa de Gerardo Carrero, quien tiene 9 meses detenido. Actualmente su lugar de reclusión es el Cebín de Plaza Venezuela, conocido como la tumba. La tumba es un sótano 4 del Cebín de Plaza Venezuela, es un lugar frío, las temperaturas son muy bajas, todo el lugar tiene aire acondicionado, las paredes son blancas, el piso negro, hay una mesa, es negra también. Por lo general su diseño está hecho en blanco y negro. Las celdas de ellos, pues bueno, nosotros jamás hemos tenido acceso, solo tengo conocimiento de que está totalmente aislado, las 24 horas al día en su celda, no tiene contacto físico con ninguna otra persona ni con ninguno de los otros detenidos que se encuentran ahí. Tiene su cama y una mesa. Las celdas son más o menos en un pasillo, por lo que tengo, por lo que me ha comentado a él, es un pasillo largo y las celdas están una al lado de otra. Tengo entendido que son siete celdas las que se encuentran ahí, de las cuales actualmente están ocupadas cuatro. Estaba Lorenz Salé, Gabriel Valle, ahorita hay un señor que se llama Juan Miguel de Sousa, que tiene más o menos una semana y está Gerardo Carrero. Lo que a él más le ha afectado ahí, aparte pues del aislamiento, es difícil para una persona hasta las 24 horas sola, sin tener con quién comunicarse, por lo menos distraerse, sin ningún tipo de distracción. Las veces que nos han permitido le hemos podido pasar libros, pero se los quitan. A veces puede escribir cuando se lo permiten y puede escuchar a los demás compañeros. O sea, de repente pueden hablar entre ellos a veces, escuchándose de grito a grito, de celda a celda, que pueden compartir. Pero yo creo que lo más difícil de estar ahí es estar totalmente aislado las 24 horas al día. Lo sacaron una sola vez hace una semana, después de que el papá habló con el defensor del pueblo. Por ejemplo, estuvo media hora, le tomaron una foto y de una vez lo regresaron para la celda. Él me ha manifestado, por lo menos, y yo los he visto, las manchas en la piel, en la espalda, que le han salido. Ha tenido constantes dolores de cabeza, malestar estomacal, ha estado enfermo. Por lo general, cada 20 días dura enfermo del estómago, con vómitos, con diarrea, dolores de cabeza, dolor de muelas, dolor en la visión. Tampoco se le permiten llamadas a sus familiares. Las visitas son totalmente restringidas. Solamente se lo permiten a su papá, a su mamá, a su hermana, a mí como esposa y a nuestros hijos que han podido verlo. El defensor del pueblo se cansa de decir que ahí no pasa nada. Yo no sé qué concepto de tortura tiene él. De tortura es tortura. Píntela del color que la pinte. Si la llaman blanca, negra, verde, azul, tortura es tortura. No necesariamente tiene que ser física. Existe la tortura psicológica. Tener a una persona aislada 24 horas es una tortura psicológica. Que no vea el sol es una tortura psicológica que se convierta en tortura física, porque le está trayendo daños a su piel. A la final es física. Así no sea por parte de un funcionario que le dé un golpe. No necesariamente tiene que ser así. Y si son torturados, que el defensor quiera tapar el sol con un solo dedo, no. No es así.